Hola, soy Soledad Oneto y les presento los 3 productos de Herbalife Nutrition para tener una mañana más saludable. Para comenzar el día de la mejor manera, no olvides tener en cuenta estos 3 importantes pasos. Paso 1. Nútrete con el batido nutricional. Es mi fórmula perfecta porque aporta nutrientes esenciales con pocas calorías, brinda saciedad y ayuda a mantener la masa muscular. Es rápido de preparar y lo puedes complementar con proteína en polvo personalizada. Paso 2. Actívate con el té y hierbas instantáneo. Aumenta temporalmente el metabolismo, contiene antioxidantes y ayuda a mantenerte hidratado. Es bajo en calorías, libre de grasas y muy bajo en sodio. Paso 3. Hidrátate con el concentrado de aloe vera. Una exquisita y refrescante bebida baja en calorías que contribuye al bienestar gastrointestinal. Nútrete, actívate e hidrátate y tendrás una mañana más saludable. Herbalife Nutrition, la fórmula perfecta entre nutrición y bienestar.